principalmente a quienes votaron por la candidata presidencial de Juntas por el Cambio, Patricia Bullrich. Sin embargo, y al mismo tiempo, el candidato de la Libertad Avanza acusó hoy al radicalismo de haber traicionado a Bullrich votando a favor de Sergio Massa. El domingo, cuando el balotaje entre Massa y Milley había quedado sellado, el exdiputado radical Facundo Suárez Lastra advirtió por medio de las redes sociales que no cuenten con él para votar a Milley. Buenos Aires. Nueve intendentes de la sexta sección resultaron reelectos en sus cargos. En el caso de Unión por la Patria, continuarán por cuatro años más de gestión Julio César Marini de Benito Juárez, Ricardo Mosero en Coronel Suárez, Esteban Acero en Deró, José Augusto Nobles Ferreira por Guamini y Sergio Bordoni en Torquist. En el distrito de Villarino, el actual jefe comunal, Carlos Bevilacua, logró ser reelecto por el partido vecinalista Acción por Villarino. En el caso de Juntos por el Cambio, fueron reelectos los actuales jefes comunales de Adolfo Alsina, Javier Andrés, de Coronel Pringles, Lisandro Matzkin y de General La Madrid, Martín Randazzo. Me quiero quedar en Independiente, confirmó Tevez. El entrenador del Rojo de Avellaneda confirmó que su intención y la de los dirigentes es de seguir al frente del equipo en 2024 y consideró que solo una fatalidad lo alejaría del club. Tevez agregó que se quiere enfocar en las cinco fechas que restan para terminar la fase regular de la Copa de la Liga, pero que será fácil negociar el nuevo vínculo con el club. Más información en telam.com.ar TELAM 78 años de historia avalan nuestro presente Proyectan nuestro futuro TELAM TELAM Tan nuestra Tan argentina www.telam.com.ar ¿Cómo podemos cuidar a nuestras y nuestros jóvenes? Hagamos un acuerdo entre adultos Que las y los jóvenes no se queden en soledad Estemos cerca para escuchar y acompañar Que no se queden sin adultos y adultas para conversar Promovamos encuentros entre pares y prácticas de cuidados Generemos espacios de escucha e intercambio sin juzgar Armemos espacios de encuentro para proponer otras dinámicas de celebración Ofrezcamos información Escucha atenta y cuidado Acompañemos a las juventudes Los cuidados son colectivos Cedronar Unidos y fuertes Luchamos por nuestros sueños No importa el que dirá Somos los sub treinta Y vamos por más Nos nos rendiremos Vamos a ganar No nos rendiremos Lunes a las cinco de la tarde Radio Caputo es esta sub treinta Morón es más prevención Ante cualquier emergencia Ahora podés pedir presencia de policía SAME o bomberos con un solo clic Descarga la aplicación Morón Alerta Y un móvil se acercará inmediatamente a donde estés No lo dudes Morón Alerta En la tienda de tu celular Municipio de Morón Corazón del Oeste Un pueblo sin piernas Pero que camina Columna vertebral Estamos atrapados en la misma red No vamos a quedarnos tirados en el piso sin intentarlo Todas las veces que sea necesario Columna vertebral Todos somos héroes anónimos Los lunes a las seis de la tarde En este lugar En Capó Atención a los amantes del teatro Una muerte compartida Te sumerge en la intriga de secretos familiares Mientras reflexionamos Sobre la diversidad y la aceptación Una muerte compartida Todos los lunes 20-30 horas En el Teatro El Tinglado Mario Bravo 948 Mandanos un Whatsapp Mandanos Sarasa y Noticias 11-65-16-44-46 11-65-16-44-46 Nunca fue fácil Pero creo en tus ojos Es tan frágil depender De todo Y cómo explicarte Desde el encierro Cuánto miedo da salir A ese mar de dudas Ya no hay más que hacer Sos tu propia ayuda Ahora no hay vivir Yo siempre amé Tu locura Ya no hay más que hacer Ya no hay más que hacer Sos tu propia ayuda Sos tu propia ayuda Sos tu propia ayuda Ahora no hay vivir Que siempre amé Tu locura Sos tu propia es Sos tu propia ayuda Gracias por ver el video. Ya no me necesitas, es lo mejor, eras alguien a quien yo solía conocer, fue muy simple, despegar, solo un corto tiempo y te buscaste un nuevo corazón. Ahora tienes tu propio yo como un reír, vengador, vengador. Gracias por ver el video. No te alcanza con improvisar, el descaro, baby, es parte de la diversión. Ahora vamos a ver tu show en el cuarto de un hotel. ¡Suscríbete! 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 Sincapulco Hermosa tarde, ¿verdad? Hermosa tarde, ¿verdad? Qué cosa loca la política No tan loca, pero Con esa dinámica Con imprevisibilidades O con sorpresas Con rebeldía Con resistencia Y con Una encomienda fuerte Un mandato y un compromiso fuerte Con la sensación de que No son muchas las oportunidades Que te da el soberano Como esta última No, de hecho Si es que existiera Buenas tardes, ¿no? Primero, un saludo a Loza Acá nuestro productor Decirle que Llegamos con lo justo Pero bueno Cuando entrás al Balotash Llegás a la hora que vos querés No como otros Pero No, ahora Fuera del chiste Otros que no llegan Claro Las oportunidades Quizás ya te las consumiste antes Por eso ahora estás Las que tenés Las tenés que usar Sí Porque no hay más Hoy En este programa En el que buscamos siempre La relación que hay Entre los estudios Que analizan Las opiniones De la ciudadanía Y la política Les proponemos dos cosas En primer lugar Una revisión Pero muy general Y muy en caliente De cómo estuvieron Las encuestas Antes de estas elecciones De ayer Pero Pero un estudio Muy profundizado Eso lo vamos a hacer El lunes que viene Hace falta Ver caso por caso Y ver las Las alternativas Y los distritos Con todas sus particularidades Para tener una conclusión De la que podamos aprender Y no para poner a nadie En la picota No es el objetivo Es aprender De las limitaciones Y de las posibilidades Que tienen las herramientas Que nos permiten Conocer Lo que la gente Va a haber Nuevos procesos electorales De hecho En cuatro semanas En un mes Va a haber Otra Otra elección Y más adelante Aspiramos a que Siempre haya elecciones Si Si Todos aspiran a eso No hay que darlo por hecho No hay que darlo por hecho Afortunadamente Va a haber otras elecciones Y también Las elecciones También dejan Muchas lecciones Y aprendizajes Inclusive En el marco De cómo hacer Los relevamientos No sé Qué metodologías Prestarle atención Cuándo En qué momento Hasta Cuál es el alcance O la limitación Que tienen esos estudios O Dependiendo de lo que vos Esperes De esos estudios Porque también Hay esta parte Del tema ¿Qué es lo que se le pide A esos Sondeos de opinión O esas encuestas Y quizás Me adelanto un poco Como una conclusión Quizás a veces Se le está pidiendo Algo de más Como un nivel de precisión Que no pueden Que no pueden tener Hoy veníamos charlando Cuando hablamos de esto Digo Para ejemplificar Cuando uno se hace Un análisis de sangre Te dice Que vos tenés Entre Entre tantos Y no sé Entre mil Y dos mil Leucocitos Por poner un ejemplo No te dice Que tenés mil Quinientos Veintidós Te dice Entre mil Y dos mil O entre mil Y no sé qué Ahora si luego Uno le exige a eso No Necesito saber Bueno Quizás la herramienta No da para eso Además si uno tiene Algún aprendizaje Dialéctico La realidad es bastante Más hegeliana De lo que le gustaría A los que esperan eso No Vamos del ser A la nada De la nada Al ser Todo es un devenir Las cosas Están en movimiento Hay que tener mucho cuidado Con las fotos Que se congelan Sobre lo real Porque lo real Es siendo No es una cosa Que va inmortalizada En una dinámica En una foto Por eso el sentido común Dice El que suerme Los laureles Amanece cocinado Etcétera Etcétera Entonces En primer lugar Esto En segundo Lo que les proponemos Hoy es Una perspectiva De por dónde Puede ir La estrategia De unión Por la patria Camino al balotaje Con una premisa Los votos Que quedan Huérfanos Porque sus candidatos Quedaron fuera Salvo Los de Los de Miriam El resto Son votos De un perfil Relativamente En algunos casos Y en otros Muy conservador Un poco más refractario Claro Son más refractarios En términos generales ¿No? Ayer Masa dio Algunos indicios De esta estrategia Son cosas Que me imagino Que están Discutiéndose Ahora Vamos a hacer Una hipótesis Pero no Por intuicionismo Sino De nuevo Vinculando Una estrategia Posible A partir De un uso De Estas herramientas De medición De las opiniones De la gente Que En el Búnker De unión Por la patria Se hace ¿Crees que empecemos? Si Empecemos Lo que podríamos hacer Como una muy breve Síntesis Hagámoslo así Al aire ¿Qué venían diciendo Las encuestas Si se quiere La última semana Previa A A A Las elecciones De ayer En líneas generales No? Digo El grueso De las Vamos a enfocarnos Sobre todo En la presidencial Sí No En la presidencial Y además Nosotros Venimos analizando No sé Debemos haber analizado A lo largo De estos últimos 45 días Debo tener como 30 encuestas Vistas Una Primera conclusión Para Para Compartir Es que Lo que vemos Es que La precisión De los resultados Cuanto más cerca, esto en general, cuanto más cerca de la fecha de la elección estamos, aumenta, las mediciones que son de muy larga data, que son viejas, están muy distorsionadas de los resultados que fueron en el día de ayer, eso parecería ser una, digamoslo así, parecería ser una boludez, como decir, y claro, sí, cuanto más cerca estás de la fecha, deberías medir con mayor precisión, eso no estaba comprobado, por ejemplo, en las PASO, que teníamos el registro de que inclusive mediciones que habían sido hechas los días previos o en la semana previa, habían tenido distorsiones con el resultado final, y que en realidad la mejor, si se quiere, la variable que mejor explicaba era el tipo de metodología y no la cercanía con la fecha. Porque por la cercanía había unas hechas entre 20 y 40 días que habían estado mejor que otras que habían estado 5 días antes, pero habían diferido en la metodología usada. Entonces, ¿qué cambió, como para hacer un repaso y también poder explicarse, bueno, pero por qué ahora las mediciones que están más cerca de la elección tuvieron un mejor rendimiento? Bueno, ¿qué cambió entre las PASO y las elecciones definitivas? Bueno, también hay un proceso de aprendizaje de los sondeos y sobre todo la incorporación de una variable que en las PASO no teníamos, que es ahora la posibilidad de preguntarle a la gente cuál fue el voto anterior, es decir, en las encuestas que se publicaban la semana pasada respecto a qué íbamos a hacer ayer, vos tenías la posibilidad de preguntarle, bueno, ¿y en las PASO qué votaste? Digo este dato porque ahora se agrega ese dato para lo que viene, vos le vas a poder preguntar qué votaste en las PASO, qué votaste ayer y ahora qué vas a hacer en la próxima elección del balotaje. Entonces, un primer dato, ¿no? Después podemos profundizar, como dijiste vos, la semana que viene, pero un primer dato es ese, que cuanto más cerca estuvieron de la fecha de la elección, de ayer, tuvieron una mejor performance. Y después, en general, en la última semana, la mayoría de las encuestas empezaron a observar que Sergio Massa entraba en una zona, lo que yo digo a los que le gustan los fans de la Fórmula 1, del automovilismo, entraba en zona de DRS, ¿no? Que es cuando vos ya lo tenés a tiro al otro para pasarlo, cuando estás muy cerca de pasarlo. Que, dicho mal y pronto, sería, entró en zona de error, de margen de error. Desde agosto hasta acá, ni bien habíamos empezado a ver los estudios, Milley siempre aparecía en un primer lugar, separado de Massa, que estaba en un segundo lugar, y separado de Woolrich, que estaba en un tercer lugar. Bueno, la última semana lo que había, el grueso de los sondeos de opinión, lo que había observado era que había habido, a lo largo del tiempo, una leve tendencia en el proceso, a la baja de Milley, que convivía con una muy leve tendencia alcista de Sergio Massa. Y eso hacía que las curvas se acerquen. Pero, en general, hubo muy pocas que dijeron, no, Massa está arriba de Milley, a nivel de decir, está arriba despegado. Bueno, comentario sobre esto, Martín, que es importante, porque cuando las encuestas no las haces por el puro ejercicio hermenéutico de intentar comprender, sino que las haces porque las necesitas como un insumo de campaña, repitamos, es muy estúpido operar publicando encuestas en los medios que vos hagas. Sobre todo si son encuestas que te dan bien. Porque si no, te privás, te privás de esto, que me causa bastante gracia a la gente que está escuchando o viendo por YouTube, le comentamos, miren las tapas de Clarín y La Nación hoy, la palabra resonante es la palabra sorpresa. Y uno se pregunta, ¿no? ¿Quién se sorprende? El que se creyó sus propias operaciones, que la ponían prácticamente. Decían, Milley puede ganar en primera vuelta y si no compite contra Bullrich, un esfuerzo enorme. Sí, igual también digamos, como el grueso de las encuestas, prácticamente, no sé, casi la totalidad de las encuestas decían que había balotage. Era simplemente una instalación, era un eslogan. Mirar con buena fe, analizar con buena fe. Pero digamos, la sorpresa, bueno, eso es relativo. Lo que se vio en la última semana y por suerte no se difundieron desde Unión por la Patria, que era el que más podía perjudicarse por esto, encuestas que daban dos puntos arriba a masa. Tres puntos, pero como decías vos Martín. Siempre en zona de error. Claro, porque dos puntos es una zona de margen de error, tres puntos ya es un poco más, pero está dentro de lo razonable. Entonces hay una gran franja en ese momento que iba de los 32 a los 36, que era una zona de superposición. Sí, además las encuestas llegan hasta el sábado, ponele que llegan hasta el sábado a última hora. Pero el proceso ya está disparado con anterioridad y tiene una inercia, entonces no es que el sábado porque vos terminás de medir se terminó el proceso. El proceso ya está detonado y sigue su curso, entonces capaz que donde vos tenías 33, después 34. Otra cosa que comentábamos y que vemos de este proceso, a pesar de que podés corregir hipótesis interpretativas que vos tenés, acá me acuerdo que Hugo ahí me hizo un reconocimiento. Acá al aire en una entrevista. Cuando le hicimos un reportaje, él dijo, yo vi que la composición de voto de mi ley tenía un porcentaje joven muy alto y supuse en una hipótesis que los jóvenes decían que iban a ir a votar, pero no iban a ir a votar en la cantidad en la que decían hacerlo. Entonces le bajó ahí ponderando unos puntos de posibilidad y dice, me equivoqué en esa hipótesis. No a la hora de medir, sino a la hora de ponderar los resultados que me daban las mediciones que yo ya tenía. Eso fue interesante. Pero lo que veníamos viendo es, tal vez lo cuantitativo, si vos querés duro, de decir, bueno, a ver, ¿cómo viene el orden de resultados? Sí, que en definitiva es importante porque hay alguien que no va a entrar al balotaje. Sí, claro. En ese orden podíamos tener algunas seguridades en este margen de los últimos 10 días. Lo que no quiere decir que lo que construiste antes como análisis de opinión pública no sirviera, porque otra cosa que podemos poner ya como conclusiones de hierro es, sirve muchísimo lo que explorás a nivel cualitativo. A nivel de, digamos, no de cuantificar cuántos son los que piensan algo, sino a nivel de las pistas que te puede dar, interrogar a la gente. Pistas que terminan siendo herramientas para que vos puedas desarrollar tu campaña, porque en relación con el comentario que hicimos antes, si nosotros estamos observando que las encuestas que son más precisas son las de la última semana, la capacidad o la posibilidad que vos tenés de convertir en la última semana alguno de esos insumos en algo que intervenga adentro de la estrategia de campaña es prácticamente nula porque agarrás, o sea, es cuando ya no hay tiempo. Claro, no te da tiempo de reaccionar. Y encima agarrás a un electorado que ya está muy fatigado porque en las últimas semanas la superpoblación, la multiplicación de mensajes, de propagandas, de acciones, de prender la televisión y aparece un candidato, pisás una baldosa, salta otro candidato, bueno, entonces la capacidad de escucha es mucho menor. Entonces digo, lo cuantitativo es muy preciso para cuando ya no hay tiempo, para cuando ya no podés convertirlo. Es un peine que te da la vida cuando te quedás pelado. Claro. Es buenísimo. Antes cualitativo, focus y captar corrientes de opinión, temas que la gente esté... Estás marcando porque la... Porque cuando me dan precisión ya no puedo correr el timón, ya no me acuerdo. Y en líneas generales, no digo que haya una tiranía, pero hay una mayor presencia, o si se quiere, hay, hagámoslo así también, los medios de comunicación, que son quienes suelen difundir estos estudios de opinión, tienen mucha mayor avidez por lo atractivo que es una encuesta, decir quién gana, quién pierde, y mucho menos interés en publicar estudios de tipo cualitativo. Que nosotros sabemos que hay menos, o sea, son mucho menos que los que hay cuantitativos. Pero bueno, la verdad es que lo que decías vos, la precisión aparece cuando ya no hay tiempo de convertirlo en algo propositivo o productivo adentro en el marco de una campaña. Y entonces, claro, lo cualitativo toma un valor, toma una envergadura muy importante, sobre todo, bueno, lo estamos diciendo hoy, para aplazar lo blanco sobre negro, hoy es más importante estar haciendo estudios de tipo cualitativos para ver cómo convertir esa información en insumos de campaña que en andar midiendo a quién vas a votar, quién va a ganar, desde hoy, que no sirve, realmente no sirve para nada. Como en algún momento dijimos acá, lo dijimos antes de octubre y lo dijimos antes de las PASO, que no tenía ningún sentido preguntar a quién vas a votar en el balotaje, porque supone que los sucesos no tienen impacto, es como un experimento artificial. La pérdida del devenir. ¿Por qué no recuperamos algo del sabor de la rivalidad escuchando hoy a Charlie? Hoy vamos a escuchar a Charlie García, estamos descansados, estamos un poco aliviados, aunque apretados, apretados por las circunstancias. Vamos a escuchar a Charlie García, estamos descansados, vamos a escuchar a Charlie García. Donde guardo los vicios, en la entrada hay seguridad Pero siempre hay vecinas, incapaces para distinguir La música del ruido, pero nunca va a conseguir Cambiarme baby, cambiarme baby Te digo, viva la rivalidad Siga la rivalidad La rivalidad Todo lo que quieras Pero, cambiarme baby Nunca, jamás Cambiarme baby Te digo, viva la rivalidad Hasta la hora Siga la rivalidad La rivalidad La noche del silencio Cayo negra sobre la ciudad Algunos tenían miedo O rajaban en otro lugar Yo sé que se imaginan Cuando hablo de la cruz del sur No es un lugar del cielo Es la estrella donde brillas tú Cambiarme baby Cambiarme baby Viva la rivalidad Viva la rivalidad Siga la rivalidad La rivalidad Vamos a la distra Vecina, ¿dónde está el servicio? Seguí en el coraje Acerca la rivalidad Let's go Un, ¿no? Mandanos un whatsapp Mandanos zaraza y noticias 11, 65, 16, 44, 46 Unidos y fuertes Luchamos por nuestro sueño No importa el que dirá Somos los sub 30 Y vamos por más Nos nos rendiremos Vamos a ganar No nos rendiremos Lunes a las 5 de la tarde Morón es más prevención Ante cualquier emergencia Ahora podés pedir presencia de policía SAME o bomberos Con un solo clic Descarga la aplicación Morón Alerta Y un móvil se acercará Inmediatamente a donde estés No lo dudes Morón Alerta En la tienda de tu celular Municipio de Morón Corazón del Oeste Un pueblo sin piernas Pero que camina Columna vertebral Estamos atrapados En la misma red No vamos a quedarnos Tirados en el piso Sin intentarlo Todas las veces Que sea necesario Columna vertebral Todos somos héroes Anónimos Los lunes a las 6 de la tarde En Capó ¿Querés arrancar la mañana bien informado? Infosiberia Las noticias en tu celular Mandá un mensaje de WhatsApp Al 11-3205-8813 Y recibilo gratis Todas las mañanas El eje de la data Le pasamos el peine fino a las encuestas Bueno Con Con el resultado Puesto del domingo Se abre un camino Hacia el balotage Que va a exigir De los dos competidores Una estrategia de captación Del voto Que queda huérfano Que es el voto De Juntos por el Cambio Con las heterogeneidades internas Que tiene De Córdoba Que perdió Su provincia Córdoba como sinónimo De nombre Del gobernador De Miriam Bregman Y bueno Y como siempre Digamos Un vasto grupo De personas independientes O que tal vez no se movilizaron O que votaron en blanco O que Hicieron otras opciones Pero digamos Que el grueso Es un voto Que Podemos perfilar Como conservador Entonces Ahora Lo que tenemos que hacer Es analizar Que informaciones Analíticas Dan los estudios Cualitativos De opinión Para perfilar Ese segmento De la Argentina Y que preferencias Que prioridades Pueden Pueden tener Lo de mi ley Era previsible Era muy previsible Va a intentar Pensamos Instalar Que hay una contradicción Entre kirchnerismo Y libertad Con una moralización Insustentable Entre No sé Qué tipo de transparencia Imagina poseer Versus Una organización Delincuencial Lo dijo ayer Entonces va a querer Captar Ese discurso Aniquilista Exterminador Ese discurso Biologicista De El gran problema De la Argentina Son estos Estos plebeyos Que en parte Componen Su Su propia base electoral Es una cosa Medio loca Tiene un discurso Que parece Muy oligárquico Para una base social De clase media baja Mi ley No puede Comprar El discurso De Bullrich Así Así como así Sin una Sin una traducción De ese discurso Eso por el lado De él Pero Era previsible Que Que atacara Por ese lado Y lo hizo ayer En un discurso Un poco tosco De felicidad Un poco fingida ¿No? Y en un escenario Que tenía poco Con algunas mismas contradicciones Hoy mismo A la mañana Lo escuchaba Echarle la culpa A los radicales Del crecimiento De masa Todos le echan la culpa A los radicales Sí Es como Pasa un radical Y culpelo de algo Pero Es buleado Pero también Habla como De una Suerte de ignorancia Absolutamente O sea De conocimiento De la composición Del voto De Bullrich Adentro del ecosistema Juntos por el cambio Pero no No lo digo En términos De alianza De una coalición De partidos Que ya se sabe Que es el PRO Más la UCR Pero hay parte Del electorado Radical Entonces Es difícil Inclusive Le pega Todo el espectro Del radicalismo Es 180 grados Le pega Tanto A alguien Si se considera Alfonsinista Como si se considera En el otro extremo No Y dice El populismo Que es esa bestia negra Imaginaria Comenzó en la Argentina Con Irigoyen Dijo Es un concepto Historiográfico Rarísimo El de este De este sujeto Que Bueno Que me parece Que va a sentir La presión Y la responsabilidad Y no sé Si tiene el temple Para Para aguantarse Un mano a mano Como el que viene Porque es mucha La presión No es un terreno Placentero El del poder Es hostil Ayer inclusive En el discurso Final De Sergio Massa Cuando Bueno Era 12 de la noche No me acuerdo Que era Era 11 Pero Inclusive Uno ahí podía ver Los contrastes Entre un candidato Que insiste Por el camino De las propuestas Más allá De los conceptos Que haya tirado Como la idea De un gobierno De unidad nacional La idea De la finalización De la grieta Que tiró Algunos conceptos Que son bisagra Pero al mismo tiempo Habló de propuestas Quiero hacer esto Quiero hacer A, B, C, D Que es un poco Lo que ya venía andando O desandando En estas últimas semanas Del otro lado Es La verdad que Como la columna vertebral Del discurso de Milley Es Bueno Lo dijo hoy Vamos a ponerle La tapa Del cajón Al ataúd Del kirchnerismo Es como hacer Un poco más De bullrichismo Pero Con menos herramientas Porque la semana pasada O las semanas anteriores Bullrich Es difícil ahora Pedirle El voto A la electorada De Bullrich Si en las semanas previas Los trataste De viejos meados Y si decís Que parte De la coalición Matabas bebés Con bombas Claro Es raro Yo creo que Habla también De una situación Espasmódica Supongo que lo va a tener Que Corregir eso Nosotros estuvimos Analizando Cualitativamente Cómo piensa Ese sector Con las Con Con los estudios Que teníamos Y en función De eso Tenemos una Conclusión De por dónde Podría estructurarse Una estrategia De captación Que repetimos Tal vez no es La que uno Preferiría Pero es la necesidad De convocar A un voto De personas Que tienen Menos intensidad En el alineamiento Que nos gustaría Que tienen un perfil Más conservador Pero al que es posible Persuadirla Aunque más no sea De manera avergonzante Sin pedirle Compromiso público Ni que gana Pero que Creemos que en definitiva Y en la última semana Solamente en la última semana De noviembre Van a Antes de las elecciones Van a Finalmente Descartar Por horror Al candidato Maniático Y van a Terminar optando No por amor A masa Y menos Al peronismo Sino Casi por descarte El malo conocido Que el loco Dañino Por experimentar Son eso Es elegir por descarte Porque inclusive Y con esto No estamos haciendo Terrorismo Ni nada La verdad Que gane Quien gane Va a asumir El lunes Con los mismos problemas Que vos ya tenés Que ya tenemos Digamos Y al mismo tiempo Con la gran mayoría Que inicialmente No lo acompañó La mayoría Sí, son votos Prestados Obviamente En la primera vuelta Sacó el 20% Y Milei sacó el 29% Quiere decir que La gran mayoría Inicialmente No lo votó A Sergio Massa Y a Milei tampoco Cuando viene La elección de octubre Bueno Entre lo que hay Elijo mayoritariamente A Massa Y cuando llegue Los balotajes Entre lo que hay A o B Sí Intentamos perfilar Lo siguiente Como hipótesis Un camino posible Para Unión por la Patria En este paso Hacia el balotaje Sería la construcción De un eje Que polarizara Entre estas dos Posiciones Digamos De un lado Lo que representa El comienzo De un nuevo ciclo En la política argentina Y enfrente Algo que Te lleva A un retroceso Que además Tiene importantes Dosis De caos Digamos Un sucedáneo De idea De un cierto orden Aunque al interior Discutamos En qué consiste El orden Para toda esta Heterogeneidad Y enfrente Algo que Vuelve Imprevisible Y caótica Cualquier idea De país O que incluso Ataca Si vos querés Los puntos De reafirmación De tu país Que son La escuela pública La salud pública Cierto apego A Malvinas Las Malvinas Los juicios El respeto Irrestricto Por los derechos Humanos Y el apoyo En la soberanía Popular Como dos columnas De cualquier democracia Legítima Pero entonces Ven Hay una contraposición Entre un candidato Que propone Un orden Con sensatez Y otro Cuando vos decís Orden Que es caótico Digamos que no Nos estamos refiriendo A la seguridad No es un orden policial No, no, no No es eso No, no, no Claro Entonces hay como una Una síntesis En la que Posiblemente Se busque contraponer Unidad nacional Como mecanismo Para ganarle A estos personajes Digamos que Cuando los escuchaste Te das cuenta Que te van a insumir En una situación caótica Que poco tiene Porque también Esta es una discusión Con algunos intelectuales Bueno Pero siempre Hay un elemento creativo Y nuevo En la libertad La libertad avanza Yo eso lo discuto Pero me cuesta Pensar en algo Que pueda tener Una expresión De cambio De raíz O revolucionario Si no pone A la política En el centro De la escena Y no cuestiona La gran propiedad Nada que Que no ponga La política En el centro Ni cuestione La gran propiedad Tiene Me parece Un devenir Revolucionario No, no, no Me parece Que le queda Muy grande Eso, ¿no? Además que esta gente Muy guapa Para discutir Con quienes No tienen poder O con recortar Una parte del poder Que es la política Y callar Toda una serie De castas Que nunca jamás Critican El gran acto De rebeldía Es poner un Pasacalle Que en la puerta De una universidad En la matanza Que dice Ahora vas a tener Que pagar Parásitos Ojalá Ojalá colgaran 100.000 De esos Porque no me parece Algo más práctico Para decidir Que tener Amenazándote Lo que consideras Una clave Para Entonces La pregunta Que Todo el tiempo Me parece Que podríamos Contribuir En hacer Es Este candidato ¿No? Del que hablamos ¿Puede manejar El timón De un país difícil O no puede? ¿Puede manejar El quilombo O no puede? ¿Vos lo ves A mi ley Manejando Un país difícil? Entonces Esa es la pregunta El mismo ha dado Algunos indicios ¿No? La semana pasada Dio una entrevista Con Diego Sheikman En TN Creo Sí Hasta inclusive El periodista De TN Se sorprende Cuando él le dice Bueno Pero lo que vos Estás probando Es que estalle todo Sí que estalle todo Bueno pero está ya Con la gente adentro Bueno No importa No importa Claro No o reducir O confundir No importa Porque eso va a hacer Que estalle Va a hacer que paguen Las consecuencias La casta Esa fue la respuesta Claro No pero es Cuando sos contestatario Del poder Tenés que cuestionar Todo lo que es El centro del poder Y no a una parte Que además es elegida Por voto popular Porque vos tenés Otros elementos Estamentarios En la Argentina Que no están sometidos Al control ciudadano Y al poder popular De los que jamás habla La justicia Las burocracias Si vos querés Que son más anónimas Del poder económico Contra eso jamás Dice absolutamente nada Pero me parece Que este público Que no va a ser conmovido Por la crítica Al poder judicial De constitucionalidad A la revisión No es por ahí Sino es Hay una contraposición Entre cierta sensatez ¿No es cierto? Y la cordura Como cosas que te dan seguridad Y estos arrebatos Que te hacen dudar De la propia convicción democrática Me parece que hay como Por ejemplo Un elemento de encuentro Posible Con este público Que pasa por Bueno a ver Que esperamos De lo público Y que funcione mejor Pero Funcionar mejor No es dinamitarlo O explotarlo ¿No? Es que funcione mejor Entonces ¿Qué hacemos con lo público? Me parece que es Digamos Con este Con este Con este electorado vacante Me parece que hay un compromiso Con las instituciones En el que se puede confiar más Que Con darle un cheque A una personalidad volátil Digamos ¿No? Vos ves ¿Te acuerdas ese personaje? ¿Se acuerdas ese personaje De Capuzotto Que tenía un hijo policía Que le decía Mariano ¿Para qué te mandé al Pellegrini? Sí ¿Vos lo ves A ese A ese socialdemócrata Empatizar más Con un sujeto Así Intemperante Que con Que con alguien Que te dice Esperá Mirá Tenemos un concepto distinto El orden Pero el orden es un valor Una sociedad bien ordenada Cuestiona por ejemplo La necesidad de justicia social Yo digo Mirá ¿Sabes que el otro día Martín estaba leyendo Un reportaje Que en primera plana Le hacen a Alfonsín En agosto del 73 Mirá 50 años tiene Eh Está defendiendo En ese reportaje Me parece que es una pieza simpática Para Para recuperar Está defendiendo El gobierno de Cámpora Alfonsín Eh Frente a El endurecimiento Que se veía Eh Después de agosto Del Eh 73 Digamos ¿No? Dice No Me parece que había Dice Una revolución En marcha En la que Nosotros Dice Con el justicialismo Discutimos Y mirá El punto en el que Para él era El punto de diferencia Dice El peronismo Es muy vertical Y la fuerza Que represento Es más horizontal Y ese es nuestro desacuerdo Es decir Permanecía afuera De discusión La dirección De las políticas Claro Entonces Sensatamente Cuando un Eh Eh Ciudadano De tipo Más bien Conservador En términos De su posicionamiento No por ideología Sino Eh Por sus prioridades Vos le preguntás Si la justicia social Es un valor O es una cosa Despreciar Como dice Miley Te va a decir Que es un valor Que es un cemento En todo caso Discutirá A quiénes Cuánto Reemplazo Eso va a ser algo Que en estos dos En este mes Que va a haber que Trabajarlo Porque mirá Hoy viniendo para acá Estaba escuchando Un reportaje Que le hacen A Facundo Suárez Lastra Facundo Suárez Lastra Es un radical Y en algún momento Fue jefe de gobierno Eh De la ciudad Designado por el ejecutivo Designado por el ejecutivo Cuando no se Cuando no eran Este No se votaba Eh Y se Que se Que se Inclusive en el reportaje Es interesante Porque se reivindicó Como un socialdemócrata Y como un liberal ¿No? Como No en los términos económicos Ponele Bueno Pero no estamos juzgando eso No, no, está bien Y planteó Que desde su posición Él va a llevar la posición A Cambiemos De llamar a votar en blanco O sea Digo Es Todo esto que vos estás Desarrollando Con lo cual Que lo comparto Digo Va a haber que hacer Un esfuerzo importante Para Transmitir esto Porque vos fijate Que inclusive Alguien como Nadie podría decir Si yo te hubiera Antes que te hubiera Dicho esto No sé si vos me hubieras dicho No, bueno No es un halcón No es un halcón O hay más halcones Si querés Pero inclusive Alguien que se reivindica A sí mismo Como un socialdemócrata Se autopercibe Que se autopercibe Como socialdemócrata Dijo Que 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 lo de mi ley Era absolutamente Invotable Por las razones Que vos dijiste Y que Massa También porque Había Había roto Ese orden Que vos decís El otro Es la garantía De Destruirlo totalmente Pero Se refería A Massa Como alguien Que había Roto Ese orden Entonces Que no podía No podía acompañar A alguien Que ya lo había Roto Bueno Porque Hay un trabajo Largo Sí, por supuesto Que por suerte No depende De acuerdos De dirigentes No de seducción No de seducción De persuasión Y por suerte Desborda Completamente A una Dirigencia Porque acá Hay un público Que no va a hacer Algo porque Se lo mande Nadie Nadie Digamos Pero Ese es un poco Me parece El orden Por donde va a ir El discurso Ayer Me pareció Verlo En el discurso De Massa En un tono Poco triunfalista Mesurado Hay una sensatez Que tiene que parecer Una opción Menos mala Que Esta cosa Si vos querés Reaccionaria Que representa Mi ley Que hasta este momento Le sirvió Te acordás Que acá Nosotros discutíamos ¿Qué será Mi ley? ¿Será una opción Real? ¿O será una opción Para retar A los partidos Mayoritarios? Ayer conversaba Con un amigo Que Que es votante De Juntos por el Cambio Y discutía esto Digamos ¿Qué cosa haría Que vos Eligieras A Massa Antes que Antes que A mi ley? Y bueno Precisamente Esta situación De De completa Imprevisibilidad Lo Lo persuadía Pero Pero no quería Que le hablaran Directamente No quería Ni ser invocado No quería ser interpelado Y muchísimo menos Que se le pida Que diga Qué es lo que piensa Así Y lo justifique Públicamente Uno podría pensar Bueno Sería Sería un camino Razonable Desincentivar La Concurrencia A las urnas De De ese Porcentaje Huérfano De opciones Porque su candidato Había quedado afuera Ya con Bullrich Antes Digamos Pero creo que También hay cierta Cuestión Institucionalista Que hace que El ausentismo No sea una opción En una situación Bueno Por eso Te marqué Te di el ejemplo De Este ejemplo De Suárez Lastra Que hablaba De votar En blanco Es un camino largo Va a haber Un camino En el que Va a hacer falta De parte De los que No somos Neutrales Podemos mantener Objetividad Pero Pero no somos Neutrales En esto Un ejercicio De autocontrol En muchas cosas De muchísima paciencia Me parece Que estas personas No van a sentirse Entre el espada Y la pared Sino Hasta que Queden Diez días Antes de las elecciones Y la verdad Que lo que sería deseable No No sería Que Que los una El amor Sino que Concluyan Que la verdad Que Y creo En esto Creo que esto es así Que Que ese país Este Propuesto O esbozado Por No, ni siquiera Es para pocos Es para nadie Es un país Que Claro Lo que rompe Nunca puede ganarle A lo que busca unir Aunque Aunque En el contenido De ese orden Tengamos diferencias Porque no nos Porque acá hay algo Que Que no se puede borrar Hay una historicidad Que no se puede borrar Tenemos concepciones Distintas Sobre Lo que es una sociedad Bien ordenada Sobre la prioridad De la justicia social Como Un elemento ordenado Esto es así Y sobre la forma De saludar También Que me parece Que es la hora ¿No? Sí, ¿no? A mí Es la hora De los deseos Que siempre nos reservamos En este programa ¿O hay otra canción? Hay otra canción Sí La vamos a La vamos a pedir Cuando Cuando terminemos Martín Pero A mí me gustaría Mucho Desearle A las personas Que Que todo el tiempo Usan esas metáforas Biologicistas ¿Viste? Donde el otro Es la enfermedad El otro Ese Ese tumor A estirpar Ese elemento A extinguir Ese elemento A lapidar A esa gente A esa gente A mí me gustaría A esos que nos matan Cuando Ahora que Gozamos de buena salud A todos los que nos tienen Esos deseos A mí me da mucha gana De saludarlos Sí Yo también Martín Le quería A los que Son enterradores Seriales Del peronismo A esos también Le quería mandar un Sí Le vamos a mandar un saludo Que se mejoren Y si no la quieren ver Que se mejoren Y si no quieren joder Que se mejoren Y si no tienen control Que se mejoren Que se mejoren Que se mejoren Y si no la quieren ver Que se mejoren Y si no quieren joder Que se mejoren Y si no tienen control Que se mejoren Que se mejoren ¡Gracias! 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 ¡Gracias!